Con la entrega a los ejecutivos de rehabilitación, dijeron que contribuyen con el derecho que tienen las personas con discapacidad para realizar sus actividades. Expresaron que la institución cumple con su responsabilidad de que dichas personas reciban los instrumentos necesarios para que puedan tener mejor calidad de vida. Que la persona reciba, como es en este caso, la silla de rueda, pero que también reciba la muleta o reciba el aunador. O sea, eso que necesita para poder hacer una actividad en la vida diaria como lo hacen las demás personas. Que Dios ha permitido que sea utilizado para que nos regalen en la silla para sentirnos más cómodos haciendo otras actividades diarias. Agregaron que en el caso de San Juan, como en las demás filiales, tienen las puertas abiertas para cooperar con las personas con las condiciones de discapacidad. Las sillas de ruedas entregadas fueron importadas desde fuera de la República Dominicana a través de donaciones. Los beneficiarios agradecieron la entrega de las mismas, mientras los directivos exhortaron a continuar apoyando a rehabilitación para proseguir con su labor en favor de las personas con discapacidad. Entonces, en este momento nosotros siempre queremos, además de que todos tengamos claro, que recibimos una silla de ruedas y que la relación se inicia y continúa de manera permanente. Porque primera vez en San Juan tenemos un equipo tan diverso desde la sede con sus direcciones que han venido a San Juan a darle respuesta a una necesidad de nuestros pacientes y usuarios de sillas de ruedas. Gracias. Gracias.